¡Vaya! ¿Cree que no lo haríamos? Lo sé. Oye, no vayas a cambiar de mano. Para ser un demonio, Hellboy tiene aspectos muy humanos. Hola, Eve. Problemas de pareja. No te metas con mis cosas. Todas son tus cosas. Un jefe tedioso. Me hiciste quedar en mi habitivo. Pasión por los gatitos. ¡Se lo va a tragar! Y cuya actitud. Solamente quiero decirte algo. Warner Hits presenta Hellboy 2. El Ejército Dorado. Esta noche por Warner. Esta guerra se gana con balas. ¿Se lo entiendes? Sí, lo entiendo. El Reino, este martes. Por Warner. ¿Sabes? ¿Quieres tomar un café? No tiene que ser café. Puede ser cualquier bebida, como vino o cerveza. No que yo quiera enviagarte. Debería tratar de hablar un poco más lento. ¿Ganas de comentar algo? Síguenos. Hola, chicas. ¿Para qué están aquí? No tiene que ser. Gracias.